El presidente de Barcelona, Antonio Novoa. Y fue sorpresa también. Lo que anunció a los medios de comunicación. Un cambio de rival. La novenida del Sporting Cristal. Y la confirmación del Deportivo Cali. Como adversario en la fiesta torera del próximo sábado en el Monumental. Como siempre hay una sorpresa. Hay una sorpresa que vamos a darla el día sábado. Así que los esperamos a todos. Todos los barcelones. Yo creo que hoy en día no debe haber un solo barcelonesa que no quiere estar en el primer partido. En la fiesta real que tiene Barcelona. La única fiesta que hace el año es justamente el día sábado 19. A partir de las 2 de la tarde se van a abrir las puertas del estadio. Vamos a tener obviamente ese día ya la indumentaria nueva del equipo. Vamos a tener ya el nuevo uniforme. El año 2013 va a tener algunas novedades. El tema de los uniformes y vamos a arrancar con este uniforme que estoy seguro va a ser algo novedoso. Algo que justamente buscamos. Los equipos modernos tienen que organizarse un poco y este uniforme va a ser algo distinto. Y el partido va a ser definitivamente con el Deportivo Cali. En la última hora hubo un inconveniente con el club Cristal. Y ya el tema definitivo fue con el Deportivo Cali que llega a Guayaquil el día viernes. El espectáculo de juegos pirotécnicos irá matizado con un show artístico que no ha sido aún revelado. Pero que será también el factor sorpresa en una velada que promete ser de primerísimo nivel. Habrá sorteos de varios productos de los patrocinadores que apoyan a Barcelona. Y en lo deportivo se especula que también pese a todos los trascendidos periodísticos que ubican al loco Ariel Nahuelpán como jugador fichado por Barcelona en calidad de cuarto extranjero. Oficialmente aún no hay nada en concreto. Es una negociación que a juicio del presidente Antonio Novoa puede cristalizarse. Como a lo mejor no. Pero el mandatario Toredo admite que el interés es contar con el delantero argentino. Hay obviamente interés en Nahuelpán. Creo que es público y no podemos tampoco desmentirlo porque Barcelona tiene interés en este jugador. Que nos parece un jugador interesante. Hizo una campaña bastante regular el año anterior en Liga. Y creo que tiene condiciones el equipo en este momento como para fortalecer en ese esfuerzo. Pero todavía no se ha cerrado nada. No se ha cerrado nada. Mientras no se firmen contratos no puedo hablar de ningún jugador oficial. Lo he dicho varias veces que todo puede pasar y todo puede cambiar también. Así que hasta que no se firmen los convenios no vamos a oficializar ningún jugador hasta el momento. Ariel Nahuelpán acaba de cumplir el 15 de enero pasado 26 años de edad. En la temporada anterior en Liga de Quito anotó 12 goles. La dirigencia Alba en su momento pagó por el 50% de sus derechos deportivos 2.500.000 dólares. El otro 50% le pertenece a un grupo inversor extranjero que es con quienes aún no existe el acuerdo final para que el contrato se firme en favor de los canarios. Incluso en el rubro sueldo, Liga está dispuesto a solventar una pequeña suma para completar las exigencias del ariete gaucho. Que a propósito también es pretendido por Emelec. Y tal vez aún más tras el descarte del paraguayo Pablo Ceballos. Ariel Nahuelpán, mientras tanto, sigue entrenando en Liga. Este miércoles practicó, aunque el técnico Paton Bausa no lo consideró activamente en el equipo A. ¿Será que Nahuelpán está loco porque su situación se defina?